La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Hay que acercarnos a Dios con un corazón sincero Damele a Dios perdón de todos nuestros pecados De todo lo que aún nos separa de Él Revisen en la profundidad de su corazón Si de pronto hay corajes contra Dios mismo, heridas contra Él mismo Con nuestras familias, déjame que hoy tenga misericordia de nosotros y de nuestras generaciones Que salen nuestras heridas en esta Eucaristía Queremos acercarnos a Dios con un corazón limpio Ten piedad A los ángeles 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 a Señor, te entieras, te entieras de nosotros. Cristo, Cristo te entieras, Cristo te entieras, te entieras de nosotros. Señor, te entieras, Señor, te entieras, te entieras, te entieras de nosotros. Oremos. Señor, conceda a tus hijos gozar siempre y completa salud de alma y cuerpo. Y con la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida. Y conceda a tus hijos gozar siempre y completa salud de alma y cuerpo. Señor, te entieras, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos con la palabra del Señor. La palabra de Dios es el alimento que nos salva del pecado y nos ayuda en la lucha contra las tentaciones. Dirijamos nuestra mirada hacia la palabra. En todos los casos de vocación que narra la Biblia, hay siempre una constante. Dios llama para confiar en una misión. La vocación, don ratito de Dios, implica una tarea, un compromiso para el llamado. Y dispongamos nuestro corazón para recibirla y de fruto abundante en nuestra vida. La palabra de Dios es el alimento que nos salva del pecado y nos salva del pecado. El año de la muerte del rey Osías, vía al Señor, sentado sobre el trono, muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serapines junto a él, con seis alas cada uno. Con un par se cubrían el rostro, con otro se cubrían los pies y con el otro volaban y se gritaban el uno al otro. ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos! Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé, ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. ¿Por qué he visto con mis ojos al rey y señor de los ejércitos? Después voló hacia mí uno de los serapines. Llevaba en la mano una brasa, que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndole, ¡Mira! Esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía, ¡A quién enviaré! ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí, ¡Aquí estoy, Señor! ¡Envíame! Palabra de Dios. ¡Aquí vamos, Señor! Señor, Tú eres nuestro Señor. Señor, Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Señor. Tú mantienes el orden o vacío. Tú mantienes el orden o vacío. Eres eterno y para siempre estás firme tu Señor. Señor, Tú eres nuestro Señor. Muy dignas de confianza son mis queridos Y desde hoy y para siempre Señor la santidad adorna de siempre Señor, tú eres nuestro rey Y tanto es la alegría, aleluya Y tanto es la paz y el amor El Señor esté con ustedes Señor, tú eres nuestro espíritu Lectura del Santo Evangelio Escrito por San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles El discípulo no es más que el maestro Ni el criado más que su Señor Le basta al discípulo ser como su maestro Y al criado ser como su Señor Si el Señor de la casa lo han llamado ¿Qué nos dirán de sus sabidores? No teman a los hombres No hay nada oculto que no llegue a descubrirse No hay nada secreto que no llegue a saberse Lo que les digo de noche Repitan lo en pleno día Y lo que les digo al oído Repitan lo desde las azoteas No dejan miedo a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Tema más bien a quien puede arrojar Al lugar de castigo el alma y el cuerpo No es verdad que se venden dos pajarillos Por una moneda Sin embargo Ni uno solo de ellos cae por tierra Si no lo permite el padre En cuanto a ustedes Hasta los cabellos de su cabeza Están contados Por lo tanto No tengan miedo Porque ustedes valen mucho más De todos los pájaros del mundo A quien me reconozca delante de los hombres Yo también lo reconoceré Ante mi padre Que está en los cielos Pero Al que me niegue delante de los hombres Yo también lo negaré Ante mi padre Que está en los cielos Palabra del Señor ¡Gloria a mi Señor Jesús! ¡Gloria a mi Señor Jesús!